Dios siempre nos ve. Y respondió a Brahma Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuelvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás un hombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Amén.